Estirar en la mañana es una muy buena manera de activar y preparar tu cuerpo para el día Alivia la tensión de la noche anterior, ayuda a activar el flujo sanguíneo, aumenta la movilidad Así que vamos a tomar 3 minutos para estirar el cuerpo Puedes hacerlo en un tapete o incluso lo puedes hacer desde tu cama Antes que nada te invito a que tomes 3 respiraciones profundas y conscientes Y repite la siguiente afirmación Agradezco la bendición de recibir un nuevo día lleno de oportunidades increíbles Toma primero un momento para conectar con tu cuerpo al despertar Puedes poner una mano sobre tu estómago y otra sobre tu corazón Y empezar a percibir cómo te sientes el día de hoy Lleva tus brazos hacia el frente a entrar en la postura de niño dormido Empezar a estirar la espalda Inhala Exhala Inhala Inhala Exhala Inhala Exhala Vamos a hacer después Vamos a hacer después gatos y vacas Entonces en la inhalación llevas tu mirada arriba Abres los hombros Arca la espalda Y en la exhalación te haces bolita como un gato Inhalas Como vaca Exhalas Exhalas Como gato te haces bolita Inhalas Como una vaca mirada al cielo Exhalas Y te haces bolita Inhalas Exhalas Eleva tu brazo derecho arriba y al cielo Y aterrízalo Por abajo de tu axila hacia el lado izquierdo Si puedes estira tu brazo izquierdo también al frente para ir un poco más profundo Y quédate aquí varias respiraciones Manteniendo el ritmo de inhalación y exhalación Y llevando toda la tensión estirar tu hombro Tu espalda Tu costado Regresa tu mano bajo de tu hombro Y vamos del otro lado Aterrizando hacia el lado derecho de tu tapete con tu brazo izquierdo Y alargando el brazo derecho al frente si es que puedes Igual quédate varias respiraciones Inhalando Y exhalando A un ritmo parejo y continuo Vamos a estirar la parte trasera de las piernas y la espalda Ya es en un perro boca abajo o al costado de tu cama Puedes flexionar las rodillas Trata de hacer mucho espacio en tu espalda alta Después relajas Te vas a tomar los codos contrarios Y te meces de un lado hacia el otro Puedes entrelazar también las manos por detrás de tu espalda Y dejar las caderas hacia abajo Relaja tu cuello y tu espalda alta Inhala Exhala Inhala Y relajas Por último toma una inhalación grande Entrelaza tus manos por arriba de tu cabeza Y ve hacia tu lado derecho Estirando tu costado izquierdo Y luego hacia tu lado izquierdo Estirando tu costado derecho Enhala Semana Eres Estirando tu